Llegué para que ni eso malo acá en la guinadilla. ¡Los amamos! Gracias, gracias a Tula por ponerla. En los años nos encontremos. Vos que estás borracha. Hay varios que estamos poniendo acá. Sandra la principal. Chañete de acá. Ahí está. Sandra la otra que está diciendo. Por la nueva cantante de... No le sentes nada, Eduardo. No, no, yo no dije eso.